Vamos ya con una de las favoritas, ahí tenemos preparada a Ana Bolochina, a la nadadora ucraniana que tiene un ejercicio fantástico, ese cabaleiro monje de Marisa. Una Ana Bolochina que ante la ausencia de Ona Carboneil tiene todo a su favor para proclamarse subcampeona europea. Fue cuarta en el Mundial, tercera en Berlín, siempre por detrás de Ona, así que magnífica oportunidad la que tiene la ucraniana, que tiene un ejercicio fantástico para auparse en la segunda posición. Comprenderás que nunca volverás, si no fuera por temor o rara soledad, podríamos vivir la vida de verdad. Veinte años de perdidos no perdonarán, veinte años de silencio y un poco más, veinte años de perdidos nunca volverán, volverán veinte años de silencio y un poco más. La canción en una trama acción, en una trama que vale toda la gente el fin de su amor. La canción en la trama acción, Ahora la soledad podríamos vivir la vida de verdad. Precioso, preciosa la interpretación de Bolochina. Ha ganado muchísimo, sobre todo en expresividad la ucraniana. Tiene una técnica fantástica y tiene la nata res, que está ayudando al equipo ucraniano. Maravilloso el control de las figuras, Diana Bolochina, con una gran personalidad también en el agua, transmitiendo mucho. La verdad que el ejercicio es fantástico. Ha tenido 92.800 esta mañana en la preliminar, todavía lejos de los casi 94 puntos que tuvo ONA en el Mundial de Kazán. Y tenemos a Natarresa al lado de Zaitseva, la entrenadora ucraniana. Una nadadora además muy simpática, Ana Bolochina. Una de las rivales de ONA y de Yemma en el dúo, junto con Olita Nanasova. Eso será otro cantar, pero hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho Ana Bolochina. Los jueces también lo reconocen. 93.400, un gran salto adelante de Ana Bolochina como solista. Sin lugar a dudas.